... En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí apoyando esta reivindicación, que no es otra, como veis en la bancarta, que es el empleo para Navancia y la empresa auxiliar. Y deciros también que tenemos también compañeros del sindicato de uso que han venido también a apoyar esta manifestación. Agradecerles tu presencia aquí en el apoyo del empleo de Navancia. A ver, aquí tenemos un solo objetivo, y con hecho no quiero entrar en polémica en absoluto con nadie, porque la verdad que no nos interesa, no es nuestro chilo, porque el objetivo es la carga de trabajo.